Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás